Ana María Millán que todos los días a la mañana teníamos un LARP, un juego de hola en vivo de venir río y quisiéramos utilizar esta oportunidad para comentarles un poco qué ha sido ese proceso en que consiste el juego de hola en vivo sobre el río y por qué lo tenemos acá en el programa. Para empezar, quería comentarles que Ana María tiene una práctica muy diversa y empezaremos por contextualizarla. Ana María trabaja con animación, tiene una práctica relacional que también utiliza el juego como un elemento central, las culturas de juego, las personas involucradas en estas culturas y subculturas digitales y que también incorpora la pintura. Y entonces de ahí que pasó la palabra a Ana María que nos comente un poco sobre su práctica e investigación. Vale, Sofía. Primero que todo, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a todo el equipo de TVA que han hecho esto posible. A ti, Sofía. Y muchas gracias especiales a Maya Sarabia por el acompañamiento y la colaboración que ha tenido en este juego de roles. Bueno, el juego de roles consiste, para traer las palabras de Sofía y seguir esta dirección y esta guía, en una invitación a distintas personas que traigan avatares, alter egos o amigos imaginarios y sean eso durante un tiempo y un lugar, como una especie de mesa verde, de mesa de billar, de mesa de ping pong, donde hay unas reglas solo por ese momento. El juego de roles es un formato un poco importado de la cultura de masas, de la cultura vernácula, digamos, pero donde hay mucha fuerza, mucha vitalidad y se sigue, digamos, produciendo y se sigue, bueno, produciendo no me gusta tanto esa palabra, pero se sigue gestando vida y material y símbolos. Hay unos ritos en la cultura juvenil, en la cultura de masas, con los cuales hemos crecido, que son la generación que estamos aquí presentes, que son la radio, la televisión y entonces el juego de roles es traer eso a colación como una metodología para un poco deslocalizar ese tiempo y espacio al que hemos sido sometidos en este sistema que controla nuestros cuerpos cada minuto y cada segundo. Entonces, uno de los espacios que, digamos, tú me preguntabas, me preguntas ahora, Sofía, qué es el juego de roles y por qué es porque estamos y vivimos en un sistema corporativo completamente controlados y ese, el juego y la fiesta y la alegría y el contacto son uno de los únicos espacios que nos quedan para poder vivir, para poder respirar. Entonces, esa es la razón del juego de roles y también es la razón de la pintura, nombradas la pintura, porque es donde después yo le hago también un homenaje a los y las participantes de los juegos que se ven y nos vemos reflejados y reflejadas, tanto como avatares en estas animaciones, pero también retratados en la pintura. Cuando empezamos a conversar sobre, a dialogar sobre este trabajo y esta colaboración, a mí me pareció fascinante esta idea de traer un juego de rol, porque el programa que tenemos acá, un océano sin orilla, se basa no solo en experiencias contemplativas y de reflexión, pero también en momentos de experiencia directa, como sea la meditación, una relajación guiada, un coro vocal, como experienciamos ayer, pero realmente el juego de rol incorpora, encarna a una experiencia de devenir algo más, de devenir algo que uno percibe como afuera de sí y es una experiencia de realmente integrar, hay una integración. Y hablando de esta palabra, integración, os quiero comentar y compartir que Ana María ha trabajado ya con TVA21, con TVA21 Academy, y que construye una práctica que para nosotros es sumamente importante, que es una práctica de apoyar un proceso artístico, apoyar una investigación, apoyar una práctica a lo largo de los años y a través de distintas iniciativas. Entonces, en el caso de Ana María, Ana María primeramente trabajó con The Current, que es un programa de curatorial fellowship, o sea, un programa de comisariado, a quien invitamos a un curador a liderar un proceso también de tres años, un proceso que, a diferencia de este, se contextualiza en distintos lugares. Y Ana María participó con la invitación de Echos Martínez, una gran curadora española, en un proceso de investigación en el mar, específicamente en el Pacífico, y a partir de ahí llegamos a Córdoba y de Córdoba nos vamos a colaborar con Stage, que es la plataforma digital de TVA21, de la fundación, dirigida por mi compañera Soledad Gutiérrez, y para lo cual vamos a desarrollar una animación digital. Pero primeramente, antes de llegar ahí, a otra parte del proceso, a otro momento de ese proceso, quería que nos comentaras un poco la relación entre Pacífico, el Pacífico colombiano, que para vos tiene un lugar tan especial, y cómo llegamos acá, a Guadalquivir, desde el Pacífico. Entonces, voy a recoger un poco y traer un juego de roles a este espacio, no era fácil en el sentido que, como bien lo dije en la primera respuesta, es un espacio que ocurre bajo unas reglas que se enmarcan en un tiempo y un lugar, para que esos seres podamos ser liberados en ese momentico, al que participaron Chabeli, Pablo, Maya, Javi y Miguel en el primer LARP, y en el segundo los alumnos de la Escuela de Arte Dramático, bajo la guía del maestro Jorge aquí presente. Traer eso a este espacio no era fácil, y poco a poco, que fue como una sorpresa para mí, ese juego de roles se fue abriendo, se fue abriendo porque esto es como un festival de artes vivas. Entonces, en ese sentido, ese juego de roles encontró una salida en este festival de artes vivas en Córdoba. Que luego, hablando de la circulación de las obras de arte, o del trabajo artístico, de la pulsión artística, con TVA21 y con sus diferentes plataformas, no puede ser solo, digamos, una red por ser red, ni una plataforma por ser plataforma, porque eso tiene que tener una razón de ser, tiene que tener un contenido, y ese contenido se llama pacífico, se llama pacífico, porque es por el mar pacífico, donde salió gran parte del oro colombiano, ese oro es la conexión entre The Current y este programa, y va a ser la conexión con Stage. Entonces, tenemos el oro que sale de las Américas, que Carolina un poco también lo aborda en su trabajo, y en ese orden de ideas, es que el pacífico es el que nos une, ¿no? Estamos explorando esas profundidades, yo diría que el juego de roles, como bien lo dijiste, es un poco explorar una cosa que no es, pero que está allí, y estamos explorando las profundidades, o sea, estamos explorando las profundidades. Y a eso me trae, que es que el oro y su promesa de distinción, de poder y de riqueza, y de poderío y de imperio, es una pulsión de muerte, es una pulsión de muerte, lo mismo que puede ser el juego, el juego te promete, la lotería te promete, algo que puede pasar, o puede no pasar, y puedes perder. Eso mismo lo prometió el oro de las minas colombianas, y quienes lo sacaron, se iban detrás de esa promesa de distinción, que muchas veces puede ser la especulación capitalista, que termina en la especulación capitalista. Esa pulsión de muerte, que es la misma que tiene el juego, es la que yo quiero traer acá, explorar y volver bajo el rito del juego, una pulsión de vida. Entonces, el juego de roles, aquí se vuelve una pulsión de vida, y lo que nos conecta es ese material del Pacífico, que sale por el Pacífico, que se llama oro, que luego se convierte en muchas otras cosas más. El oro se puede convertir en las plantaciones de coca, que hay alrededor de las minas, se puede convertir en el petróleo, también tan apetecido, y lo que se busca con el juego es la pulsión de vida, que trae, digamos, una ética de lo que Maya y los compañeros han nombrado, una ética del buen vivir. Y pues en esa ética del buen vivir, también esa conexión con el río y con la tierra, porque al final el oro que fluye, tanto como flujo económico, como material que encontramos del río, lo va siempre a conectar con el subterráneo, con la excavación, con la extracción. Y acá intentamos revertir ese proceso y pasar de un, como decían hoy Victoria y Carmen, Alba y Maite, de pasar de un paradigma de escasez a abundancia, sin que esa abundancia sea a través de lógicas de capital. Volviendo acá, al territorio de Guadalquivir, a Córdoba, ¿cómo se ha construido esa relación justo acá en Córdoba? A ver, aquí en Córdoba se construyó bajo el juego de roles, digamos, a partir del juego como apuesta a pulsión de vida, pero en este caso en Córdoba tuvimos una situación muy especial porque, y voy a la respuesta a la primera pregunta, porque esto es casi un festival de artes vivas. Entonces, es el cuerpo que está recibiendo todo acá y que está transmitiendo todo, por eso también hay tanto cansancio en este final del encuentro, porque son los cuerpos los que están recibiendo aquí. Y en ese orden de ideas, el aporte o la conexión de Córdoba fue los cuerpos del teatro que encarnaron este juego a través de la Escuela de Arte Dramático de Córdoba. En este caso, no fue un juego de mesa, simplemente con los dados sobre una mesa, sino que, como era gente, personas relacionadas con la Escuela de Arte Dramático, entonces hubo una encarnación mucho más, digamos mucho más corporal de los personajes que se crearon y, digamos, en esa dirección también se relaciona con la luz de Córdoba, que es una luz, y con el calor de acá, que es una luz bastante especial, no en vano, los Spaghetti Western se grababan en Almería, o sea, la sede de grabación de los Spaghetti Western era Almería, donde además los zarawis, de donde los zarawis, con los zarawis, con los polisarios, aprendieron bastante de las gramáticas también de los Spaghetti Western. Entonces, a través de ese calor y de ese estar afuera, digamos, pudimos como entender un poco esas narrativas que estábamos construyendo. Y esa narrativa que construís, que suele ser una narrativa colectiva, una co-creación, ¿nos quieres contar un poco qué es ese guión colectivo, cómo se colectiviza, cómo supervive la colectivización también? Esta es, bueno, una pregunta muy especial, porque aquí entra como otro elemento importante, que es el azar. O sea, digamos, es un guión o son unas situaciones que se van resolviendo a través de esos avatares y de los poderes de los avatares, como pueden ver también en las animaciones, que es, digamos, la materialización, a veces o no, de estas narraciones, pero lo que da la narrativa, o sea, lo que da si se puede resolver o no, es el azar. O sea, es el azar y entonces ahí vamos a que es de todos y no es de nadie, porque es el azar el que nos dice cada vez si se va a hacer la acción o no. Y de esa manera construimos, junto con el fluir de las cosas y con el fluir del azar, que es el mismo, fluir del río, unas situaciones, un guión colectivo que está encarnado en un cuerpo social, que es comparable a lo que decía Carolina, o sea, la analogía del cuerpo hidráulico y el cuerpo social, porque es que aquí también estamos hablando de vidas humanas, ¿no? Son vidas humanas las que están aquí presentes, somos voces, somos células, somos cuerpos cansados, no cansados, corriendo, encarnando el teatro que es esta narración. Por otra parte, también comentarles que parte de Meandering y de este proyecto que se prevé en un ciclo de tres años es no solo, como les comentaba hace un par de días, compartir la investigación, hacer la investigación pública en momentos como este, en un momento de encuentro, en un momento de celebración, pero también a través de la publicación, a través de comisiones de obras digitales y en este caso con Ana María pensábamos publicar el guión colectivo para que otras personas de otras comunidades se puedan relacionar, se puedan constituir como cuerpos hidráulicos, como cuerpos sociales, sociales temporales, como me decías hace poco. ¿Por qué te parece importante este gesto de generosidad, este gesto de compartir una práctica? A ver, al principio yo me preguntaba mucho, tuve una pregunta con respecto a eso, porque a veces yo sí pienso, digamos que a veces las cosas hay que protegerlas, ¿no? Y pienso que es una responsabilidad del artista como asumir la responsabilidad del terreno donde se inscribe y arraigarse a ese territorio que llamamos arte, pero viendo también cómo transcurrieron las cosas, cómo los cuerpos de arte dramático de la escuela encarnaron estos problemas, estas situaciones y cómo las resolvimos, porque las resolvimos en conjunto. Ahora el siguiente paso es poner este guión como una herramienta, como una herramienta a disposición, precisamente una herramienta que construye un paso más en la ética del buen vivir. Entonces, se constituye más una herramienta que otra cosa. ¡Gracias!